Mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Siendo a las diez horas con veintinueve minutos del día diecinueve de junio del año dos mil veintidós, se da inicio a la sesión número veintiocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, tiene justificada la falta. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay nueve de once ediles, por lo cual sí hay córum. Muchas gracias, regidora. Existiendo córum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de córum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos ocho millones ochenta y dos mil seiscientos cuatro pesos con cincuenta y un centavos a setecientos nueve millones ochocientos ochenta y un mil noventa y tres pesos con cincuenta y un centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargados de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número doscientos nueve guión EHTM diagonal dos mil veintidós. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, ¿está a consideración el orden del día? Si no hay observaciones, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido y el orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos ocho millones ochenta y dos mil seiscientos cuatro pesos con cincuenta y un centavos, a setecientos nueve millones ochocientos ochenta y un mil noventa y tres pesos con cincuenta y un centavos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Si están de acuerdo, que tome el uso de la voz el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Para que explique el punto, a favor, levanta su mano, por favor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Aquí estamos presentando una solicitud para hacer la ampliación del presupuesto, de los cuales un millón quinientos noventa y ocho mil cuatro ochenta y nueve corresponde a participaciones federales y doscientos mil a convenios federales. Aquí hay un error, dice estatales, son federales, es del recurso del programa y mujeres. Esto nos da un total de un millón setecientos noventa y ocho mil cuatro ochenta y nueve pesos, que sumados a los setecientos ocho que ya traemos autorizados, nos da setecientos nueve ocho ochenta y uno con noventa y tres pesos y cincuenta y un centavos. Esta sería la ampliación derivado, pues, del incremento de las participaciones y derivado de la aportación realizada por el gobierno federal del programa y mujeres. Gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay preguntas, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número doscientos nueve guión E-H-T-M diagonal dos mil veintidós. Es cuanto. Gracias, secretario. De igual forma, Tacho, si puedes explicar el punto, por favor. Claro que sí. Aquí estamos solicitando dos ampliaciones. Una de la dependencia de presidencia municipal por la cantidad de un millón quinientos noventa y ocho mil cuatro ochenta y nueve. Esto con cargo a la partida cuatro veintiuno, transferencias otorgadas a entidades para estatales y empresariales, con recurso quinientos tres cero cero de participaciones federales del proyecto ochenta y siete movimientos solidarios de las necesidades sociales. Este recurso será destinado o se pretende destinar para el pago del aguinaldo del personal del DIF, dando el cincuenta por ciento en la segunda quincena de julio y el otro cincuenta por ciento en la primera quincena de diciembre. Quiero mencionar que año con año, por esas fechas, nos solicitan la ampliación del presupuesto. En el anexo que se les remite ahí, viene el presupuesto autorizado por el DIF, o más bien por el patronato del DIF, donde están establecidos primas vacacionales, dominical y gratificación anual por un millón quinientos noventa y ocho mil cuatro ochenta y nueve, que eso se destina, pues, para los pagos de aguinaldo del personal que la borra en el DIF. Como segundo punto, o más bien segundo inciso del punto primero, se autoriza la creación del proyecto denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, eso derivado del programa de mujeres dos mil veintidós, por la cantidad de doscientos mil pesos adscrito a la Dirección de Igualdad Sustantiva, conforme a lo siguiente. A la partida tres treinta y nueve serían ciento cincuenta y cuatro mil pesos, a la partida quinientos veintiuno para compra de equipo de cómputo, veintisiete mil pesos, partida quinientos once para compra de escritorio y archivero, cinco mil pesos, la partida dos noventa y cuatro, que son refacciones y accesorios para equipo de cómputo, dos mil pesos, a la partida dos once de materiales y útiles de oficina, papelería, cinco mil pesos, y a la partida tres treinta y seis, que es para la difusión del programa, siete mil pesos. Esto se deriva del convenio celebrado con el instituto, dentro de los documentos que se adjuntan, viene allí el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, emitido por el gobierno federal, asimismo se está integrando los criterios de ejecución del programa, donde viene la introducción, viene el cronograma de las actividades, cómo se lleva a cabo la planeación, viene inclusive redactados los materiales a los que se puede destinar el recurso. Estos suman los doscientos mil pesos. Como segundo punto, también estamos solicitando, y se integró dentro de este mismo oficio, la autorización del pago del cincuenta por ciento de aguinaldo del año dos mil veintidós, correspondiente a veinticinco días de salario de los trabajadores de plaza permanente y quince días a personal supernumerario. Mismo pago solicitamos se realice en una nómina extraordinaria y se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta, tal y como lo marca la ley de ISR. Y como tercer punto, estamos solicitando, se autoriza el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos de base y supernumerarios, por la cantidad correspondiente a la retención que se le realiza del impuesto sobre la renta, por motivo del pago del aguinaldo, toda vez que estos recursos, de acuerdo a lo que marca el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, se reintegra al municipio vía participaciones. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Tacho. Se incorpora la regidora Julián, bienvenida, Juli. ¿Alguna observación o comentario, pregunta? Adelante, regidora. En el oficio 468 que le manda la maestra Miriam Lozano, a la licenciada Verónica Laguna, jefe de egresos. El primer punto son los 154 mil pesos y lo desglosan que es para fortalecer capacidades organizacionales, operativas y técnicas de las IMM, servicios profesionales. Eso se reviste a capacitar a dos personas físicas, psicóloga y comunicóloga. ¿En qué lo van a ejercer? No me queda claro. Más bien es para contratar una psicóloga y una comunicóloga. Se le pagaría como servicios profesionales y se contratarían esos dos servicios. ¿Entonces es contratación de profesionales? Es la contratación de esos dos servicios. Ok, es que no quedaba claro. Gracias. No, al contrario. Gracias. Regidora, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número 5. Puntos varios. Gracias, regidora. ¿Algún punto vario? Si no hay ninguno, entonces pasamos a la clausura. Siendo las 10 horas con 39 minutos, damos por concluida la sesión número 28 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias.